Petal Thiel fue cofundador de PayPal y el primer inversionista externo de Facebook. Ahora es parte del equipo del futuro presidente. Apoyó la campaña de Trump, algo que sorprendió a muchos, pero Thiel dice que Trump quiere cambios radicales, y él también. En todo el país los salarios son bajos. Los estadounidenses hoy cobran menos que hace 10 años, pero la sanidad y la educación cuestan más cada año. Entretanto, los banqueros de Wall Street siguen provocando burbujas en todo, desde los fondos del gobierno hasta las tarifas de los discursos de Hillary Clinton. Nuestra economía ha colapsado. Thiel tiene fama de ser una figura compleja. Amasó la mayor parte de su fortuna de 2.700 millones de dólares en Silicon Valley, pero tacha de insignificantes los avances tecnológicos de hoy. Y apoya la colonización del mar o la creación de islas artificiales sin intervención del Estado. ¿Cómo asesorará al presidente electo? Difícil decirlo. En eso sí se ajusta perfectamente a la descripción más extendida del futuro gobierno de Trump. Es decir, impredecible. El 5-0 justo de la hegemón fingers. Por eso sí se ajusta perfectamente a la descripción más поддерж вместе.